Confirmamos, esta noticia no la ha confirmado nadie, pero aquí en la calle la estamos confirmando por una fuente que es ahí de primera mano, de primera cabeza, es el barbero, escucha lo que dice el barbero, déjame Rodríguez. O sea, papi, papi va a ver que yo peluqueo de manca y que día es por medio, y ya me di cuenta que man ya firmó un contrato con el rayo vallecano, cuando yo a usted diga que ya firmó con el rayo vallecano, decilo ahí, contalo. Bander, noticias hasta ahora. Debería ser titular el que hoy se encuentra en el banco, porque este programaba de culos para el estanco, sin embargo lo sacamos como al ladrón del barranco. Ya llegaron los deportes Juan Camilo y Robert Blanco. ¡Ay, deportes hasta ahora! Muy bien. ¿Qué pasa Juanca? ¿Qué más? ¿Cómo van? Vieron los señores. Juanca, primera pregunta muy importante, ¿soltero, casado? Cálmese, cálmese, señora. Con novia. ¡Chao, mija! ¡Se acabaron los deportes en la calle! ¿Querés que te diga una cosa? Sí, dime todo. Se confirmó que James Rodríguez no va para Argentina, sino que va para España. Sí, señor, va para el rayo vallecano. ¿Ya ha confirmado? No es confirmado, pero varios medios españoles con credibilidad como Marca, AS, ya sacaron en los diarios de hoy a James Rodríguez y dice que es un hecho que va para el rayo vallecano. ¿Qué creemos? ¿Edu Aguirre lo confirmó? ¿Edu Aguirre lo dijo en el chiringuito? Ahora, el chiringuito hay que tener un cierto cuidado porque a veces venden mucho humo, como dicen por ahí. Muy pasional, muy pasional. Son muy pasionales, les gusta armar alboroto alrededor de los fichajes. Recuerde que hace 10 días dijeron que Luis Díaz iba para el Barcelona. Sí. No ocurrió, pero bueno, esperamos que lo de James sí sea cierto porque vuelve a una liga de primer nivel como no es la liga española. A mí sí me hubiese gustado, y con el respeto de las personas que les gusta más el fútbol europeo, ver a James Rodríguez en el River Plate. ¿Por qué? Yo siento que en el rayo vallecano puede ser que no le vaya también. Ojalá le vaya bien, no estoy diciendo que ya se va a lesionar y demás, pero a mí sí me hubiese gustado verlo más en un River. ¿Sabe yo qué creo? Que fuerza esta decisión de James Rodríguez y es la calidad de vida. Él tiene casa en Madrid, a él le fascina vivir en Madrid. Dudo que haya preferido vivir en Buenos Aires. Vargas, ¿quién está en este momento de técnico de rayo vallecano? De rayo vallecano me tocaría... Pero es un técnico de esos que abriga al jugador porque lo que se ha hablado es eso. Es de esos que, nada mijo, usted no... O sea, ¿es líder o es jefe? El problema de James es ese, que si no es un técnico que sea como un padre para él, que lo consienta, él no va a estar bien. A mí me parece que James Rodríguez tenía que haber llegado al Colo Colo de Chile. No, para su fútbol si no es su pronunciación. Colo Colo, no va a gallear nunca diciendo mierda. ¡No, hombre! Íñigo Pérez es el técnico del rayo vallecano. ¿Y es de esos técnicos que abriga o es de esos técnicos que puede estar diciéndole, ¿sabe qué? No me importa, usted lo entrene ya. Si es índigo, abriga. Es un técnico joven. Y el problema de los técnicos jóvenes es que son muy de esa nueva escuela de imponerle al jugador, de entrenar dos veces al día. No le va a servir. No le va a servir. Servía más el mollego gallardo, con eso les digo todo. Les digo algo, mire, me acaban de confirmar. ¿Qué? ¿En serio? Les acaban de confirmar. ¿En exclusiva? En la calle 96.9. ¿Qué le confirmaron? A ver, ¿qué le confirmaron? Estamos en la capacidad de confirmar que desde España, una fuente nuestra, un parcero de James Rodríguez, el barbero de James Rodríguez, exactamente, que es parcero mío. ¿Ah, sí? Que también es barbero de... De Marc Anthony. De Marc Anthony. Es el barbero de los famosos. Ah, claro. No, pero barbero de James Rodríguez, que ya es un hecho de la llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano. Y si ustedes no me creen, escuchen lo que me dice el parcerito. En exclusiva, aquí en el club. Ojo, confirmamos. Esta noticia no la ha confirmado nadie. Dios mío. Pero aquí en la calle la estamos confirmando por una fuente que es ahí de primera mano. Verídica. De primera cabeza. Sí, literal. Sí, porque es el barbero. Escucha lo que dice el barbero de James Rodríguez. Papi, papi, va a ver que yo peluqueo de Manca y que día es por medio. Y ya me di cuenta que Manca ya firmó un contrato con el Rayo Vallecano. Cuando yo a usted diga que ya firmó con el Rayo Vallecano, porque ya firmó con el Rayo Vallecano. Decilo ahí, contalo. Barber Noticias hasta ahora. Es el barbero, es el loco que me recibió levantado. Ágame el favor. Bueno, entonces ya es un hecho. James Rodríguez al Rayo Vallecano. Papi, lo confirmamos ya aquí. Barber Noticias hasta ahora.